En horas de la mañana de este martes, algunos recreacionistas se solidarizaron con Chocolatín, quien perdió a su hija de tan solo 5 años, al parecer por negligencia médica, en el Hospital Eduardo Arredondo Daza, de la sede 450 años de Valledupar. Una protesta realizaron en horas de la mañana de hoy martes, recreacionistas de Valledupar en rechazo a la presunta negligencia del Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede 450 años, por la muerte de una niña e hija del recreacionista Johnny Martínez Chocolatín. Según un comunicado del Hospital Eduardo Arredondo Daza, a la menor se le aplicaron 0.5 centímetros cúbicos de buscapina y una enema en tres partes. Sin embargo, la niña perdió la vida. Estamos de carita triste por la muerte de nuestra amiguita Valerie, que solamente contaba con 5 añitos y no se merecía haber llegado a este hospital caminando y que no la devolvieran muerta. Es hija de nuestro amigo y hermano Chocolatín y le hicieron el paseo de la muerte. Primero aquí, en los 450, la mandaron grave, grave, grave de muerte para la clínica Valledupar, de la clínica Valledupar para la médicos S.A. y la entregaron a un ataúd en menos de 4 o 5 horas. Estamos muy tristes, estamos bravos. ¿Por qué? Porque la alegría de los niños nos las han callado, porque nos han asesinado a nuestra amiguita Valerie. Estamos tristes. Los protestantes argumentan que el fallecimiento de Valerie es producto de un error médico y piden a las autoridades esclarecimiento de los hechos. En el mismo comunicado, la entidad expresa sus condolencias a Chocolatín y a su esposa y aseguran estar dispuestos a colaborar para aclarar las causas del infortunado deceso.